Aquí haciendo la difícil maniobra de descargar los tubos que van a servir para el biodigestor. El Jeep se tuvo que desenganchar y poner al revés. Ahí van. El 6 de diciembre del 2013, ya por anochecer. Aquí se ve como la defensa quedó totalmente doblada. Esta parte. Ahí está el Jeep. Seguiremos informando.